Hoteleros de Majahual, en el sur de Quintana Roo, se certifican para dar certeza sanitaria a los turistas que estén llegando en estas próximas fechas a este destino de playas, señaló el presidente de los hoteleros en Majahual, Gerardo Pérez Zafra. Subrayó que aún están arrancando con un mínimo de personal y hasta de ocupación hotelera. Lo que buscan es precisamente la certificación por parte de la Secretaría de Turismo para dar tranquilidad a los huéspedes que los hoteles donde estén están totalmente limpios y sanitizados. Con nuestras acciones estamos llamando a la gente a detonar lo que viene siendo el destino. También soy representante de los hoteleros de Majahual. Te comento que de acuerdo al gobernador que logró que la actividad hotelera sea una actividad esencial, nosotros ya podemos operar a partir del próximo lunes con semáforo rojo, en caso de que estén rojos, con un 30% en cuestión de personal y máximo en ocupación un 30%. Nosotros estamos en el proceso ya de cumplir con el protocolo porque para abrir tenemos que cumplir con el protocolo y no solo cumplir con el protocolo, sino que estamos buscando la certificación tanto de las Secretaría de Salud como de la Sectur para poder tener una ventaja adicional para que nuestros turistas puedan venir y garantizar que van a estar en un lugar limpio sin ningún tipo de contagio. En Majahual, en el sur de Quintana Roo, los hoteleros han hecho importantes cambios y también inversión para mantener este estatus de limpieza para no tener presencia del COVID-19, aunado a que están coadyuvando para la limpieza de playas y evitar también que las algas marinas como es el sargazo lleguen a este destino de playas en Majahual. La importancia de la sanitización y la seguridad para los turistas es lo fundamental con la apertura de esta actividad esencial en Quintana Roo. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.